Bueno, vamos a continuar, ya que el doctor les ha hecho la parte embriológica, vamos a ver la histología de la piel. Sabemos, por ejemplo, que la piel es un órgano bastante extenso y importante que nos protege, es una defensa contra la seguridad del medio externo y por eso es bastante importante. Entonces ahí tenemos muchas de sus funciones. Ahí estamos viendo la piel, ya la conocemos, hemos estudiado el epitelio, ¿no es cierto? ¿Qué epitelio hemos estudiado? Poliestratificado plano finalizado. Ese es el epitelio de la piel, que puede ser pegada o gruesa, ¿no? De acuerdo con la zona del cuerpo donde él se encuentra. Entonces aquí tenemos las funciones, que es una barrera, con agentes físicos, químicos, participa en la oleostasis, regulando la temperatura corporal, también hay fibras nerviosas, por lo que tiene, también hay información sensitiva, expresión de sustancias por medio de la clácula y los anexos, que son las glándulas noríparas que hay de dos tipos, ecrinas, apocrinas, también las glándulas sebáceas, que luego lo vamos a ver, todo esto. Hay, probé una información inmunológica, ya que en la piel tenemos unas células importantes, que son las células de la angela, que son captadoras de antígenos, ¿no? Captadoras de antígenos cutáneos. También desempeñan funciones endocrinas, secretando hormonas, citocinas, factores de crecimiento, ¿no? Y también la absorción de la reacción caluleta de sol para la síntesis de la vitamina D. Entonces todo esto constituye la piel, ¿no? El epitelio y el tejido conectivo que está por debajo, que corresponde a la adherencia, a la adherencia. Pasamos a ver. Bueno, aquí tenemos un esquema donde podemos apreciar más que todo la proporción, ¿no? En lo que corresponde a la parte de epidermis, donde está el epitelio, por el certificado plano, queratinizado, y luego la zona de dermis, que es mucho más amplia, ¿no? Con sus dos partes, dermis papilar, que está acertada al epitelio, y dermis reticular un poco más abajo. Y luego acá esto que está pintado de amarillo, viene a ser la hipodermis, que en realidad no se le considera parte de la piel, pero se le menciona, ¿no? Por ser, servir de nexo con los tejidos y de aceites. Bueno, y aquí también podemos apreciar los anexos. Vamos viendo las glándulas sudoríparas. Acá están las glándulas sudoríparas y acá el aparato pilosebáceo, ¿no? Está el folículo piloso con la glándula sebácea. Recordemos que siempre la glándula sebácea va adherida al folículo piloso, como podemos ver acá, ¿no? Siempre adherida al folículo piloso. Entonces ahí tenemos, solo con raras excepciones, ¿no? Como la glándula mamaria, por ejemplo, puede salir libremente el folículo piloso, pero en su generalidad está adherido, por eso se llama aparato pilosebácea. Bueno, acá tenemos una piel delgada. La que vimos primero es una piel gruesa que corresponde a palma de las manos y planta de los pies. Esto es una piel delgada que tiene variaciones de acuerdo a donde se encuentra, en la zona del dorso, en las extremidades, en la cara, en el cuero cabelludo. Entonces esto es una piel delgada. Podemos apreciar que en la parte córdia está bastante adelgazada. Y acá tenemos los anexos, las glándulas sudoríparas y el aparato pilosebáceo. Entonces ahí podemos ver la epidermis, miren el tamaño de la epidermis. Todo esto vendría a ser la dermis y más abajo la hipodermis. Entonces ya estamos apreciando ahí las partes de la piel y sus proporciones, ¿no? Bueno, acá justo lo que les acabo de mencionar, esta es la piel que nosotros encontramos en la palma de las manos, específicamente en la palma de las manos y la planta de los pies. Entonces acá solamente encontramos glándulas sudoríparas, ¿no? Acá encontramos aparato pilosebáceo. En cambio acá está la piel delgada. Por ejemplo, acá vemos la parte córdia y acá piel adelgazada, ¿no? La parte córdia. Bueno, acá primero vamos a estudiar la epidermis. Todos sabrán de estas capas, ¿no? Es cierto, son cinco capas. Cuando nosotros estudiamos una piel gruesa, son cinco capas. Pero si él tiene delgada puede faltar esta capa que es el estrato lúgico. Entonces desde la zona basal nosotros vamos a tener estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido y estrato córdico. El estrato córdico, ¿no? Desde la parte basal. Bueno, ahí tenemos, cuando nosotros mencionamos, el estrato basal corresponde a una sola fila de células, ¿no? Que son estas células, son lo que se puede decir la skin cell, ¿no? Que son las que van a dar lugar a mitosis y van a proliferar hacia arriba. Entonces acá ya podemos apreciar filamentos de queratina. Y también dos tipos de queratina, K5 y K14. Hay desarrollo de retículo en el plano vagabular, al parato de gori, pero es una sola fila de células. Entonces, luego viene ya el estrato espinoso. Entonces acá tenemos la fila de células del estrato basal que son las que producen, donde se producen las histoses. Solamente acá. Luego vienen ya varias filas que son más o menos hasta ocho filas de células poliédricas grandes, donde hay desarrollo de retículo endoplasma vagabular también y tienen muchas uniones desmosómicas. Igual acá en la de la, el estrato basal también hay uniones inclusive hemidesmosómicas, que los unen como el tejido conectivo subyacente, ¿no? Entonces, estos que se ven como espinas y que los estorbos, sentidamente lo veían como si fueran espinitas que pasaban de una célula a otra, vienen a ser los filamentos intermedios, ¿no? De los desmosomas, ¿no? Filamentos de cito queratino. Lo veían como si fueran espinas, veían el nombre de estrato espinoso. También presentan unos gránulos de cubierta de membrana llamados cuerpos de horta. Le llaman cuerpos de horta, gránulos de cubierta de membrana, gránulos laminados, que producen un glucófoso, el lípido hidrófago, que es el que contribuye a dar la permeabilidad a la piel, ¿no? Esto es importante. Presentan proteínas, como la ingolucrina. La ingolucrina le da consistencia trasmalema. Y luego, acá se sintetizan dos geratinas, K1 y K10. Entonces, estos son los dos estratos, también se le llaman de martillo, las dos juntas, estrato basal y estrato espinoso. Luego tenemos el estrato granuloso. Entonces, acá ya están los dos estratos que hemos estado mencionando y acá estamos viendo el granuloso, que es más oscuro, más o menos son de... unas de tres a cinco capas de células. Tienen gránulos de querato y alina, que son oscuros. Tienen kirina, cistina. Captan el color de la hematoxilina. Entonces, por ahí la coloración basófila. Siempre se ven así, ¿no? Estos gránulos de querato y alina. Esta es la imagen siempre preparado de piel, de epidermis con hematoxilina o cina. Entonces, nosotros podemos reconocer fácilmente este estrato por la coloración, que es más teñida. Entonces, acá tenemos esos gránulos de querato y alina. También hay filamentos intermedios, filamentos de queratina. También vamos a encontrar los gránulos de cubierta de membrana, cuerpos de órganos que producen el grupo fosfolípido. Filagrina también vamos a encontrar. Inclusive la filagrina la vemos también desde el estrato espinoso. La filagrina que ayuda en el ensamblaje de filamentos. O sea, hace que estos filamentos se unan y formen filamentos más gruesos, ¿no? Entonces, todo eso conlleva al proceso de queratinización, ¿no? Que se va a dar lugar más arriba en el estrato fórmico. Todo es un proceso, como vemos, es un proceso de queratinización, ¿no? Por ejemplo, acá en esta cubierta los líquidos de los gránulos laminares y estos son los gránulos de queratinización y alina. Acá tenemos grános de melanina. Estos más oscuros son de melanina. Luego tenemos el estrato lúcido. El estrato lúcido es un estrato que es intermedio entre el estrato granuloso y el estrato gordo, que se visualiza en pieles que son gruesas, muy gruesas. Cuanto más gruesa la piel, por ejemplo, la planta de piel es más visible. Si es menos gruesa es menos visible, ¿no? Estos gránulos se forman por la liquefacción de los gránulos de queratinización y alina. Y su color es translúcido, transparente, rosado. Entonces presentamos una proteína que es el deirina. Y de ahí ya seguirá el estrato gordo. Ya finalmente tenemos el estrato gordo, bastante desarrollado. Es una coloración tricrómica donde se ve el estrato gordo muy oscuro, muy acidófido y bastante grueso. Entonces acá ya es una matriz amorfa enbebida en la queratina. Las células están muertas. Muertas han perdido sus órganes. Inclusive las de las capas superiores pierden los desmosomas y se van descamando, no se van descamando. Entonces el proceso de renovación de la piel dura entre 27 y 28 días. Desde que una célula sufre mitosis a ese nivel y llega a la superficie, sufre 27, 28 días, ¿no? Pasan 27, 28 días. Entre el proceso primero de síntesis y luego de degracia. Bueno, acá tenemos todo el epitelio donde podemos apreciar las capas. En primer lugar el estrato basal, luego el estrato espinoso. Acá tenemos el estrato granuloso, siempre menos células, ¿no es cierto? Acá el estrato lúcido no es muy notorio, pero está. Y luego viene el estrato corneo mucho más amplio, ¿no? Podemos notar que es homogéneo. ¿Por qué? Porque ya no se ven núcleos, se pierden los núcleos en las otras reds. Inclusive las de las capas superiores se van descamando, se van perdiendo. Y acá lo que estamos observando es la salida hacia el exterior de una glándula sudorípar. Sería la porción excretora de la glándula sudorípar. Bueno, vamos a ver cómo se forma la barrera epidémica contra el labo. Entonces, hay dos elementos estructurales. Tienen una envoltura celular y una envoltura lipídica, ¿no? Una envoltura lipídica, envoltura celular, hay enlaces cruzados entre proteínas pequeñas, ricas en prolina, SPR, que son estas negritas, ¿no? Que enlazan a estas esferas rosadas que son de loricrina. También están los filamentos que están agrupados por las filagrinas que habíamos mencionado, que se producen a nivel del estrato granuloso, inclusive en el estrato espinoso, las filagrinas. Si pueden notar, los filamentos están unidos por estas bolitas amarillas que corresponden a la filagrina, ¿no? Entonces, de esta manera como se van formando. Y más los tránulos de cubierta de membrana, que son estos que van depositando el grupo posolítico, ¿no? Que es una capa de acil-lucosil-ceramina. Se van depositando y todo este conjunto forma la barrera contra el agua, ¿no? Constituyen lo que se llaman las ceramidas. Entonces, ahí las ceramidas desempeñan un papel importante en la señalización también celular, inducen la diferenciación, desencadenan apoptosis y reducen la proliferación. Entonces, como vemos, ya les mencioné que era un proceso primero de síntesis y luego de degradación, lo que sucede en la piel, ¿no? Es una apoptosis programada. Bueno, acá están las componentes de la barrera de permeabilidad epidérmica, donde vemos en primer lugar estas capas, ¿no? Que son lípidos, en primer lugar en la superficie son lípidos multidaminares. Luego la cubierta cornificada, que es esta, donde están las hipolucrinas, proteínas pequeñas, floricrinas, y luego en la parte 3, que sería el complejo queratina-filagrina. Entonces, todo esto es lo que forman los componentes de la barrera de permeabilidad epidérmica. Entonces, las, la proteínas involucrinas, proteínas pequeñas, ricas en prolina y la oricrina, se unen mediante glases cruzados por la enzima transglotaminasa capa. Y como están unidas estas proteínas. Entonces, todo este conjunto es lo que hacen los componentes de la barrera de permeabilidad epidérmica. Como se dijo, hay una, una evoltura lipídica y una evoltura celular. Son dos componentes importantes. Bueno, este es más que todo un resumen de la diferenciación de queratinocitos, ¿no? Por eso, todas las células oponentes de este criterio son llamados queratinocitos, por formar la queratina. Bueno, acá por ejemplo, dice, en la capa espinosa tenemos cuerpos laminares y tonofibrillas, pues son los filamentos intermedios. Ya en la capa de la nulosa están los grátulos de queratoyalina, son los filamentos, se produce el flujo líquido, así glucosilceramina. ¿Y quién lo produce? Los grátulos de cubierta de membrana. O también es sinónimo, para que no olviden los cuerpos de ola, ¿no? Cuando se produce en este, este grupo líquido. En el estado lúcido vamos a encontrar células sin núcleo, filamentos intermedios o agregados por filagrina. Entonces, el complejo queratina-filagrina está formado por cubierta de células codificadas, ¿no? Donde están todas las proteínas mayores y menores. Hicolocrina, proteína rica, semiprolina y loricrina, ¿no? Habíamos visto en el esquema cómo enlazaban estas proteínas pequeñas a las loricrinas, que son esas esferas hostales. Entonces, forma todo ese complejo celular. Entonces, se forma una cubierta de células codificadas como esta. Y luego de todo este proceso, como ya lo estoy repitiendo, el psíntesis, viene el proceso de degradación. Después de 27 días, o 28, se produce la desgarnación, ¿no? Nosotros, nuestra piel se renueva cada este tiempo, ¿no? Cada ocho días. Y ya que pierden sus uniones esmosómicas, entonces es factible que en la zona cornea ya se desprendan las células. Bueno, ahí tenemos los tipos celulares que se les ha mencionado desde la zona basal, la lámina basal, el estrato corneo, el estrato espinoso, células del estrato espinoso, el estrato granuloso, con los granulos de querato y alina, y el estrato corneo, donde todavía se ven algunos núcleos. Grátulos, miren los granulos, en microscopía electrónica, cómo se ven los granulos de querato y alina. Está muy oscuro, muy teñido, ¿no es cierto? Y acá los granulos laminares, ¿no? Que se ven así, como ciertas láminas horizontales, de ahí el nombre de granulos laminares, del tope celulares. Y bueno, acá igualmente, como pueden ver, con todos sus componentes, ¿no? Para reforzar lo que estamos diciendo, las células, tenemos ahí las células del estrato basal, de la célula del estrato espinoso, con los granulos laminados, el estrato granuloso con los granulos de querato y alina, la embolucrina, los granulos laminados, formando el grupo con el lípido, adhiriéndose a las células córneas. Y acá ya las células córneas, que han perdido sus músculos y sus ramelas. Acá ya vemos, por ejemplo, en esta parte córnea, prácticamente es una zona, es una, vemos las células córneas, cómo están como separadas, puesto que ya se han perdido las uniones desmosómicas, ¿no? Y tenemos la embolucrina, proteínas ricas en florina, y gloricrina, que se unen por enlaces cruzados de transglutaminases. Acá se ve claramente cómo se pierden las uniones desmosómicas, están separadas, y las finales ya están para dependerse. Bueno, acá tenemos una piel bastante gruesa, entonces acá sí podemos identificar, ¿no? Todas las capas, inclusive el estrato lúcido, entonces tenemos el estrato basal, el estrato espinoso, el granuloso, el lúcido, muy integrado, y luego el córneo bastante desarrollado, una piel gruesa, que puede estar en palma de las manos, o planta de los pies. Vemos que hay muchas papilas, ¿no? Papilas dérnicas, y esto es importante, porque esto le da el nombre a la, cuando vemos dermis, la dermis papilana, por estas papilas, el granuloso y saliente, la unión termoepidérmica. Y acá, estamos viendo solamente un mayor aumento de esta zona, donde podemos apreciar las células del estrato espinoso, el estrato granuloso, miren con esos gránulos, ¿no? Claramente se notan las granulaciones, de que la puñalina, es la del estrato lúcido. Bueno, tenemos también factores de crecimiento y diferenciación, el factor de crecimiento epidérmico, el GF, la interrelucina 1-al, actúa como estimulante del crecimiento, en cambio, el factor transformador del crecimiento, suprime la proliferación y diferenciación, de los queratinocitos. Y acá tenemos, para no olvidarnos, cuando dura el proceso de renovación de la piel, 28 días, ¿no? Puede ser entre 27 y 28 días. Entonces, desde que las células sufren acá, mitosis en el estrato basal, y llega hacia la superficie, a ser el estrato óleo, y desprenderse, pasan 28 días. Bueno, ya hemos estudiado los queratinocitos y sus componentes, ¿no es cierto? Pero además tenemos que hay otros tipos celulares. Hay otros tipos celulares de la epidemia. ¿Cuáles son esos? El melanocito, la célula de Lanker, la célula de Merck. El melanocito es, más que todo, produce pigmento, ¿no? Para proteger nuestra piel, las células de Lanker, tiene función inmune, y las células de Mercker, tienen función sensitiva. ¿Estamos viéndolas? Ahí tenemos el melanocito. El melanocito está ubicado entre las células del estrato basal. Como pueden ver ahí, estas son las células del estrato basal. El melanocito está entre ellas y tiene proyecciones que se introducen entre las células, entre las células, entre los queratinocitos. ¿No? De esta manera que estas células forman el pigmento y lo transfieren inmediatamente a los queratinocitos para proteger el material nuclear. ¿No? Miren ahí cómo están rodeando los gránulos de Meramina, rodeando al núcleo. Ese es el melanocito. El melanocito es una célula que tiene gran desarrollo de ventíbulo de la plasma granulada, de aparato de Goli. ¿No? Ahí se forma el grano de Meramina. Entonces, como vemos, hay una unidad melanoepidémica. No hay uniones desbosómicas con ellas. Son transferidos por secreción citocrita. Miren, se acernan las proyecciones y pasan directamente hacia el queratinocito, ¿no? Y donde se lo posita es la superficie. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Con mucho pigmento acá en la zona basal. Todas estas células oscuras que estamos viendo no son los melanocitos. Son los queratinocitos que están cargados de pigmento. Cuando es necesario, entonces hay mucha pigmentación. Sobre todo cuando hay mucha incidencia de rayos solares. En el verano nos pigmentamos, ¿no? Mucho. Y hay patologías donde se pigmenta mucho más. Entonces, esto es ya lo que vemos acá, por ejemplo, esta célula con citoplasma claro y ese de melanocito que ha transferido el pigmento a los queratinocitos adyacentes que vemos acá, ¿no es cierto? Todos estos, es así como siempre lo vamos a ver en la incidencia de anacocilineosina al melanocito. Dúcleo oscuro con citoplasma claro. Y acá tenemos una figura del melanocito como si tuviera tentáculo, ¿no es cierto? Con sus proyecciones hacia los queratinocitos para poder transferir el pigmento melánico. Ahí lo estamos viendo. Bueno, acá tenemos que cómo se forma la enzima que se produce en melanocito. Está mal la flechita, pero bueno. Actúa sobre la tirosinasa formando el 3,4-hidroxifenilalanina. Este 4,4-hidroxifenilalanina se polimeriza y forma luego el grano de melanina, ¿no? Va a formar el grano de melanina que es transferido hacia los queratinocitos, ¿no? Es así de simple, ¿no? En pocas palabras, cómo se produce este grano de melanina. Primero, por eso les dije que tenía mucho desarrollo de retículo en los plasma clarinocitos. Bueno, acá tenemos el melanocito, justamente como lo habíamos visto en el tema anterior, con citoplasma bastante claro, ¿no? Toclasma más claro. Y ya ha transferido el grano, el grano, para lo oscuro, ¿no? Ahora hay dos tipos de melanina. La eumelanina y la feomelanina. Antes se pensaba que había un solo color, ¿no? Como la eumelanina, pero bueno, con los últimos estudios se ha visto que hay uno de color rojizo. Acá se ha hecho una coloración con topa, de tal manera que podemos ver el melanocito oscuro, ¿no? No como se ve en la ficción de la coxilina y oscina. Ustedes la van a ver solas con la coxilina y oscina. O sea, van a ver un melanocito de citoplasma claro. Esta es una coloración especial donde se ha teñido específicamente el melanocito. Se ve con sus tentácticos, con sus proyecciones, con sus fueras tentácticas. Y acá este es un extendido de piel donde también podemos ver esa característica, ¿no? Que el melanocito tiene proyecciones en su citoplasma para poder abartar la mayor cantidad de queratindocitos. Entonces eso se nota acá, ¿no? Se ve como si fueran unas arañitas. Bueno, acá justamente para acordarnos que hay dos tipos de melanina. La eomelanina, que es el color pardo oscuro, la que tenemos todos. Y si vemos un gringo, un gringo de verdad, ¿no? No, es como una rubia, rubia real, no pelo pintado. Entonces esa es, tiene este tipo de pigmentos, pigmentos rojizos, ¿no? Que se llama feo de lanina, colores rojizos, rubios. Antes se pensaba que era una sola que solamente era por la mayor o menor cantidad, ¿no? Pero ahora se ha determinado que hay dos tipos de melanina. Bueno, y ahora tenemos las células de lámparas, que son bastante importantes. Estas células se encuentran localizadas en todo el epidemia, ¿no? Podemos encontrarlas hasta en el estrato basal, el estrato espinoso, el granuloso. Pero mayormente se está a nivel del estrato espinoso, donde es una mayor localización. Están más o menos de 800 por milímetro cúbico de superficie de la mano. No son muchas. Que se tiñe con anticuerpos monoclonales. Son células presentadoras de antígenos. Y esto es importante, ¿no? Esto es importante. Tienen grátulos, viéndolas en microscopio electrónico, tienen grátulos de virpeg. Que son grátulos en forma de raqueta. De esa manera también se puede determinar que son las células de lámparas, ¿no? Estas células tienen... ¿Sabes qué hay otro esquema? Bueno, acá tenemos el esquema, donde podemos ver también que tiene proyecciones que se ratifican dicotómicamente. Acá está la célula, ¿no? Y tiene proyecciones. También se introducen entre los queratinocitos. ¿Y para qué será esto? ¿Para qué serán estas proyecciones? Es para captar la mayor cantidad de antígenos, ¿no? Y dar una respuesta inmunológica. Como ven, que tiene proyecciones dicotómicas, ¿no? Que se ratifica de dos en dos. Miren, ahí están. Y tiene también los granulos, como había mencionado, los granulos de virpeg. Los granulos de virpeg son unas graduaciones en forma de raqueta. De severa microscopio electrónico. Y se ha determinado que tienen unas proteínas, la algerina y C1A, que son las que sirven para la captación y la presentación de antígenos, ¿no? Acá estamos. Entonces, antes no se sabía por qué estaban estas graduaciones en las células. No se sabía, pero bueno, porque avanzan las ciencias se va a determinar. Inclusive, el que las estudió primero fue con la caja, ¿no? Con la caja, las veía que se tenían con tales de oro. Porque ahí el nombre, ¿no? Fue el primer estudioso de estas células. No sabía de qué. Fue de la discusión y nada, pero las escribió. De ahí el nombre. Esa es la del ángel que tiene. Y luego, ahora se ha visto que esta función es inmunológica, ¿no? Bueno, entonces ellos van hacia los ganglios, captan los antígenos, van hacia los ganglios regionales y luego regresan con la respuesta inmunológica, ¿no? Hacia la zona. Entonces, esa es la idea de estas células, ¿no? De la captación de antígenos. Bueno, y acá hay psoriasis, ¿no? Como actúan, ustedes saben que en la psoriasis, estas células en la psoriasis son, también actúan de tal manera que miren cómo se forman las rochas, ¿no? Captando los antígenos, ¿no? Transfiriendo. Y en esta enfermedad, el recambio celular es bastante rápido, ¿no? Lo que se produce en 28 días, es máximo 6 días, de ahí que los pasos alineos estén a flor de piel y se producen estas lesiones en la piel, ¿no? Tienen que estar en un continuo tratamiento de enfermedad inflamatoria y crónica. Bueno, acá tenemos el melanocito y las células del ángel, ¿no? Generalmente, en nuestras láminas de HE, podemos observar el melanocito, pero ya es más difícil determinar las células del ángel, ¿no? Pero en el melanocito sí, por la posición y por el citoblasma claro que siempre lo rodea. Bueno, acá tenemos una piel donde se ha aplicado la coloración con el anticuerpo monoclonal y si podemos ver las células del ángel acá, ¿no? Están decoloreadas, probablemente es una piel patológica porque hay muchas células del ángel a este nivel. Que no debería haber tan. Y acá tenemos también estas células, ¿no? Coloreadas, estas que hemos hecho en nuestro laboratorio, ¿no? Cuando alguna vez hicimos algún trabajito respecto a las células del ángel acá, ¿no? Son hechos en el laboratorio de histología. Igual esta, ahí están coloreadas. Bueno, pasamos a ver las células de Merkel que tienen función sensitiva. Ellas son para captar el tacto fino, más que todo el tacto fino, debido al de la cresta neural. Están en la punta de los dedos y presentan, están siempre en la zona del estrato basal. Entonces, a ella llegan las terminaciones nerviosas, ¿no? Cuando llegan a ella, se expanden como un plato. Por eso al mundo le llaman también discos de Merkel. Y tienen glándulos, en su citoplasma, glándulos de neurosecreción. También hay filamentos de gerardina. Entonces, como vemos, están asociados a terminaciones nerviosas. Entonces, como les dije, es el tacto fino. Sí, hay una terminación que también es para el tacto, ¿no? En la piel. ¿Cuál sería el corrupulo de Meister, no? Y aparte, tenemos también esas células, las células de Merkel. ¿No? Las personas indigentes tienen muy desarrollado el tacto a nivel de estas células, ¿no? Es lo que le llamamos el tacto fino. El tacto fino, ¿no? Bueno, acá tenemos la célula de Merkel. Estamos viendo los glándulos de neurosecreción muy evidentes, acá, de la célula y la terminación nerviosa. Ahí está. Entonces, esta imagen claramente nos muestra las características de esta célula de Merkel. Acá vemos, en este esquema, cómo llega la célula en la terminación nerviosa y, conjuntamente, como les mencioné, se espalde como un plato. Por eso, esta célula siempre debe estar en la zona de destrato basal. Podemos apreciar ahí, ¿sí? Y ahí, labrándolos de neurosecreción. Bueno, pasamos a ver la dermis. Ya habíamos mencionado algo de que hay una unión dermoepidérmica, pero no es lisa, sino que tiene entrantes y salientes. Lo que algunos autores, en la parte epidemiana, llamaban clavos, ¿no? Y estas entrantes serían las papilas dérmicas. Por esta característica, esta capa, son dos capas nada más. Se le llama capa papilar. Y la otra sería la reticular. Entonces, la capa papilar no es muy extensa. La capa es pequeña porque la abarca solamente en la zona donde está la papila, muy cercana a la epidermis. Está constituida por un tejido laxo, tejido conectivo, donde hay equidad de todos los elementos conectivos. Y predomina en las fibras colágenas de tipo 3, ¿no? De tipo 3, 7, que está a nivel de la membrana basal. También habrá uno. Y también tenemos las terminaciones nerviosas del portuglo de Meiner y de Krauss a ese nivel. Ahorita no nos estamos viendo, ¿no? Se capta en Meiner el tapo, el tapo. Y Krauss se pensaba que captaba el frío, pero todavía se está por determinar. Más o menos desde acá sería la capa reticular. Se le llama reticular porque es un tejido denso, un tejido conectivo denso. Las fibras están en diferentes direcciones, como si fuera una red, por eso se le llama reticular. Predominan las fibras de colágeno tipo 1. Aquí se encuentran los anexos cutáneos, las glándulas sudoríparas, los fóliculos pilosos, las glándulas sebáceas, ¿no? Todo eso vamos a encontrar en este nivel. También está el corpúrgulo un poco más abajo, en lo mío, casi con la hipodermis. Vamos a encontrar el corpúrgulo de Pachini, que capta lo que es presión. Y de Ruffini, que capta las fuerzas tensionales. Bueno, entonces vamos a ver eso. Bueno, acá tenemos un mayor aumento para ver sobre todo el ADN y papilar, ¿no? Miren las papilas. Acá se ve algo, pero ustedes no creo que lo noten, los cúlculos de Meissner, ¿no? Que ya los conocen, son las fibras nerviosas en forma ondulante, como un tirabuzón, ¿no? Con fibras que están en forma de tirabuzón o de sacacorcho. Y con la célula de Schwann modificada. Entonces, como ven, que se ve más claro, ¿no? Por lo que hay predominio de fibras delgadas, fibras colágenas tipo 3. Y más abajo ya se ve un poco más teñido, de rosado, ¿por qué? Porque ya estamos viendo la dermis reticular, la capa reticular. Bueno, y hay poderes que no forman parte de la piel, pero bueno, la mencionamos, ¿no? Muy importante, es un bocín amortiguante, ¿no? Y sirve de nexo con tejidos y acélicos. Hemos estudiado esto cuando hemos visto en los tejidos, ¿no? Que forman como los guzillos, las células aliposas no se tiñen. Dan siempre imagen negativa, ¿no? Los núcleos a un extremo, recordando cómo es este tejido aliposo, ¿no? Que se nota claramente, pero tenemos que estudiarlo, ¿no? Que está dermis papilar, dermis reticular o capa reticular y finalmente la hipodermis, a este nivel. Bueno, y tenemos acá un mayor método donde sí podemos notar los corpúsculos de Meiner, ¿no? Ahí está la forma típica del corpúsculo de Meiner con sus fibras nerviosas onduladas. Una forma ovalada, ¿no? Como un panal de abeja, la forma típica de un panal de abeja. Es fácil de distinguir cuando hay en el área, pero si no hay tampoco, ¿no? No la encontramos, ¿no es cierto? Algunos álculos se confunden con los vasos sanguíneos, porque a este nivel hay vasos sanguíneos pequeños. Bueno, y aquí tenemos los anexos. Estamos viendo los anexos, el aparato pilosebáceo. Pilocebáceo porque está el folículo piloso con las glándulas sebáceas, ¿no? Como eso. Siempre se matizan así. Y luego tenemos el músculo erector del pelo, ¿no? Que siempre está también ahí, ¿no? Porque este está leído hacia una papila y cuando se contrae, el pelo se para, ¿no? Este músculo se contrae, contrae, se separa, ¿no? Lo que forma muchas veces, en caso de un hielo extremo, mucho frío, esto se contrae, se contrae desde el músculo erector, el pelo se para y como que se hunden los pocos, como que se hunden y se produce lo que a muchos les habrá pasado, lo que le llaman la carne de gallina, ¿no? Esto es por la conflicción del músculo erector del pelo. Y acá tenemos los vasos sanguíneos, ¿no? Que forman flexos. Eso lo vamos a ver después. Pasamos a ver las glándulas sudoríparas y crinas. Las glándulas sudoríparas y crinas son las que están en toda nuestra piel, con muy pocas excepciones. ¿Dónde no las tenemos? En los labios, en el glándulo, en el pene, superficie interna del prepucio, clítoris, labios menores y de hecho ya. Son las únicas zonas del cuerpo humano donde no habrá estas glándulas sudoríparas y crinas. Después está en todo el cuerpo, en toda la piel, ¿no? Para diferenciarla de las apocrinas que están solo enoferizadas en determinado lugar. Entonces, esta es una glándula tubulosa enrollada, tubulosa enrollada, ¿no? Tiene dos porciones, una porción secretora y una excretora. Muchas veces la excretora comienza desde acá, por eso hay que saber diferenciarlas, ¿no? Al corte histológico. La porción secretora tiene tres células. Una célula clara, que es donde se produce el sudor y glucógeno, y una zona, una célula oscura, donde se produce el glucoproteínas, ¿no? Entonces, estas son las células y además las células bioepiteriares que están en la base y siempre ayuda, presiona para la salida del sudor. Bueno, ahí tenemos un corte histológico de una zona, ¿no? Como les dije, en el rollito que hemos visto, hacemos el corte, pero no todas son porciones secretoras. Ya se comienzan a haber unas excretoras y tenemos que hacer la diferenciación. Entonces, acá, esta porción secretora tiene células claras, células oscuras y las bioepiteriares están en la base. Tienen filamentos de estil, las bioepiteriares. Y estas son la porción excretora, los productos excretores. Tienen doble fila de células, lo cual nosotros lo describimos como epiterio poliestratificado público, ¿no? Epiterio poliestratificado público, la porción excretora de la glándula sudorípar. Bueno, acá tenemos una más clara diferenciación de las dos porciones, ¿no? Acá sí se ve muy evidente porque está bien teñida la porción excretora, no tenemos ninguna duda. En cambio, la porción excretora se ve mucho más clara, ¿no? Por hacerlas claras, oscuras y las bioepiteriares. ¿Y por qué se ve más oscura la porción excretora? Porque tiene doble fila de células. Epiterio poliestratificado público, no hay que olvidar. Bien, acá inclusive está, acá está el corte longitudinal y acá el corte transversal. Acá tenemos la glándula sudorípar, la porción excretora. Esta es la porción excretora, es una microscopía electrónica. Podemos ver las células claras, que son las que producen el sudor y glucógeno. Y las células oscuras producen glucoborteínas, con estos gráminos de secreción. Y así a la base podemos ver las miotites leales, siempre a la base. Entonces ya hemos dicho que estas ayudas contribuyen para la salida de la secreción, ¿no? Se contraen y presionan para la salida de la secreción del sudor. Un mayor aumento, lo estamos viendo, las células oscuras, las células claras. Y se ven mucho mejor las miopiteriares. Bueno, pasamos a ver las glándulas sudoríparas amocrinas. ¿Dónde se encuentran? En la areola de pezón, en la axila y en la región anal. Solamente ahí vamos a encontrar estas células, estas glándulas, muy importantes también. También las encontramos en el producto auditivo, que son modificadas, se llaman glándulas luminosas. Y en los párpados toman el nombre de glándulas de moro. O sea, tienen nombre propio ahí, ¿ya? Y estas no salen libremente, ¿ya? No salen libremente. Están conectadas también a películas pilófilos. También tienen influencia hormonal. O sea, que comienzan a funcionar lo que se llama la pubertad, ¿no? Están hablando de ahí que el olor axilar se inicia en la pubertad. Los niños no tienen olor axilar, ¿no es cierto? Entonces, estas glándulas tienen una secreción constituida por proteínas, carbohidratos, amor, lípidos, ¿no? Y además contienen feromonas. Feromonas. Feromonas oculinas, drostenona, drostenona y feromonas femeninas oculinas. Estas, en realidad, la secreción de estas glándulas no tiene mal olor, ¿no? Pero en contacto con las bacterias, inmediatamente que son eliminadas, en contacto con las bacterias del medio, toma ese típico, en la axila, por ejemplo, el típico olor axilar, ¿no? Entonces, eso hay que tener siempre bastante cuidado. Y son disimuladas por deudotransmisores al enero. Entonces, por ejemplo, se está estudiando mucho de estas... que servirían en los animales para la atracción sexual.